hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que también el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya bueno en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para reparar el error de cuando nos aparece server no found en el caso de mozilla firefox este error es sumamente molesto ya que no nos voy a cargar ninguna página web cuando entramos a la página web que nos aparece ese aviso bueno lo que debemos hacer es ubicarnos acá en el lado inferior derecho acá donde tengo colocado el mouse y está la pantallita de la computadora en el caso de windows 7 windows 8 windows 10 hacemos lo mismo le vamos a dar clic derecho a esa computadora y vamos a abrir el centro de redes y recursos compartidos ok luego de ellos nos va a aparecer de la siguiente manera en el caso de windows 7 acá nos aparece conexión de área local en el caso de windows 8 nos aparece y windows 10 nos aparece ethernet le vamos a dar clic allí y nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento que dice estado de conexión de área local y le vamos a dar acá donde dice propiedades ok cuando le hayamos dado en propiedades nos va a abrir una ventana acá que dice propiedades de conexión de área local y vamos a proceder a seleccionar el protocolo de internet versión 4 acá en estas casillas seleccionamos protocolo de internet versión 4 y le vamos a dar en propiedades cuando le hayamos dado en propiedades nos va a aparecer una serie de opciones como la que estamos viendo en este momento y le vamos a dar acá donde dice usar las siguientes direcciones de servidor dns ok y vamos a colocar acá el número 8 repetido cuatro veces coloco acá acá y en la parte de abajo vamos a colocar la cantidad 88 4 4 y le vamos a seleccionar acá donde aparece validar configuración al salir ok la seleccionamos esta casilla y le vamos a dar a aceptar yo lo voy a cancelar ya que yo no quiero cambiar ese dns luego de aceptar la de arriba le vamos a dar a aceptar a esta ok cuando le demos a aceptar vamos a cerrar acá y nos va a aparecer una ventana donde dice que creo que tienes que reiniciar la computadora o que si quieres aceptar los cambios tú le vas a dar que sí o aceptar si en el dado caso no te llega a funcionar con ese procedimiento bueno lo hacemos el mismo procedimiento pero cambiamos el protocolo de internet versión 6 si no funciona con el protocolo de internet versión 4 selección lo hacemos con el protocolo de internet versión 6 perdón bueno amigos por favor se los pido denle me gusta comenten el vídeo por lo menos suscríbanse o compartan los simplemente en sus redes sociales así que me despido usted hasta luego